Ahí, quédate. Pues mi Magda, apoyando como siempre, pues, Andreyita, en este gran proyecto. Claro que sí, como siempre, como mamá. Ahora sí que en esta parte me toca venir en mi calidad de mami. Oye, una mujer que no descansa y mañana tempranito hago, mujer. Mañana nos toca temprano hoy. Y además nos toca Halloween, así que más temprano porque se van a caracterizar. ¿Tú de qué te nos vas a disfrazar, mi querida Magda? No, yo no sé, yo de nada. Oye, ¿de dónde sacas tanta energía, mujer? Pues mira, tomo, ay, me inyecto timo, tomo el ajo negro, este, como que hago muchas cosas, trato de meditar. Y de ahí saco toda la energía para estar bien siempre. Oye, Magda, los cambios, tú ya, pues, las reincorporaciones o incorporaciones para esta nueva etapa de hoy ya empezaron. Ya empezaron. ¿Qué es lo que tú quieres mostrar en el, pues, no en un nuevo hoy, pero sí en esta nueva etapa que viene? Pues yo creo que está cerca de la gente, ya el burro regresa en dos semanas, hoy estuvo conmigo, este, hace los premios TV y novelas este sábado. Luego una semana es la semana esa que le tocaría a él regresar, que entonces le doy chance para que, como dice, para que tenga enfermera y cuide a la bebé, a la Carlota, y luego ya regresa. ¿Y en el caso de Arturito Carmona quedará como invitado? Bueno, Arturito Carmona, por el momento, pues, él entró en sustitución del burro, regresando el burro, por el momento ya Arturo termina su ciclo. Oye, ¿cómo han sido las nuevas, pues, incorporaciones que has dado un poquito con Elizabeth Álvarez, con Boti? Nos ha ido súper bien de rating, bendito Dios. Elizabeth, la gente amó su sección. Boti con sus cosas divertidas, luego Samia está gustando mucho, y así seguiríamos metiendo, una a una. O sea, espero sorprenderlos todas las semanas. Va a estar otro comediante también que fue a hablar contigo esta semanita. Ay, ustedes son bien chismositos. Estamos haciendo comedia también, no sé si vieron que estamos haciendo el sketch de hoy. Estamos haciendo la familia de hoy. ¿Qué? ¿Cuál fue el nombre del comediante? No te voy a decir. Sí, el que tiene las esferitas, ¿cómo se llaman? Las gafas de esferitas. No te voy a decir. Pero yo lo entrevisté, ella me dijo que participó contigo. No te voy a decir. Hasta que estén, si no, la verdad también se desea. ¿Quién más te gustaría o estás en pláticas para incorporarlo? No, vayan descubriéndolo. La verdad es que eres muy chambeadora. También nos contaba Laura Bozzo, pues que te extraña mucho en el matutín, bueno, en el programa que grababas. Sí, bendito Dios, la verdad, pero le ha ido muy bien. Yo estoy contenta que ella tenga éxito y qué bueno que su programa sigue, que ella haga lo que siempre ha soñado. ¿Cómo vas con la propuesta, si es que hay para Guerreros 2021? Todavía no sabemos nada. Ok. Sabemos también, y por ahí nos enteramos de hace mucho tiempo, que pues obviamente tu estancia en Televisa tiene que ver con varios proyectos. Creo que son seis o siete. Llevas, creo que... Tiene que ver con años. Ok. Ok. Tengo un número de años en Televisa. O sea, ¿cuántos te faltan? No tiene que ver con número de proyectos. No lo sé. Creo que son siete, ¿no? Pero si de este, ¿cómo me pregunta? Este, ¿cómo me pregunta? No, tiene que ver con años, no sé por proyectos. O ya, ¿algún musical, mi querida Magdalena? No, por el momento no. Bueno, pues entonces a disfrutar de una gran noche. Cuéntanos un poquito de los productos, del producto que está lanzando, pues, Andreita. Me encantan las mascarillas, la verdad, de Vice View, la verdad. Y ¿sabes qué? Tienen una magia para poder maquillar y todo lo demás. Y son buenísimos. Pues, pues, a probarlos e invita a la gente, por favor, que, pues, que los compre. No, la verdad, son muy buenos y, la verdad, Vice View, vean el cutis que tiene Andrea. Además, es muy natural. Mira, yo te traigo blush de ellos y todo. Entonces, te ayuda muchísimo. Es padrísimo. Siempre luciendo y siempre cuidándote, pues, comiendo ricos. 57 años, 57. Ya. Pero bien, bien conservados, mi querida Magdalena. Exacto. Pues, enhorabuena. Gracias. Buenas noches. Gracias. Que estés muy bien, mi amor.